Amigos de Revista de Sociedad, un momento para el nuestro capítulo de Festa, Cultura y Tradiciones, Vens de Festa. Festa, Cultura y Tradiciones, Vens de Festa, que hoy toca en particular y en exclusiva d'indumentaria. Nos acompaña Ana Muñoz, como es habitual. Ana Muñoz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Hoy nos acompaña Ana Muñoz para hablar también de una cosa en particular, entre otras, de Ana Muñoz. Voy a hablar de lo mío. Claro. No, muy poquete, muy poquete, sobre todo de los compañeros. Porque se ha presentado la indumentaria oficial de las falleras matosas de Valencia. Indumentaria oficial, presentada. ¿Tendremos tratos al final o qué? Sí, ya está, está bien fijado, está bien fijado. Acabado, ya acabado. Sí, y vais hablar, de hecho, este cap de semana, este segundo tratos, en las calles de la cultura, calles de las que hablaremos la próxima semana. Son los ganadores, ya sabes, de presentaciones, los famosos, Saraguay, que yo quiero que un Saraguay, os recordáis siempre, yo quiero que un Saraguay. Yo tengo un Saraguay. Sí, pero no como el que yo quiero. Y un Torrentí también. Pero no como el que yo quiero. No, 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 claro. Bueno, escucha, son los Oscars. Hombre, y tant, y tant, y tant, y tant. Pues este cap de semana se presenten, así que la próxima semana les ganaremos toda la gala y también la indumentaria de las calles de las calles de los mayores, por supuesto, y es guardanaje. Bueno, ahora sí, aparte de que nos acompañe para comentar todo lo que nos va a pasar. Hombre, claro, quién mejor. Pero hoy, Ana Muñoz, hoy es el momento, amigos, de hablar de esa indumentaria que ya se ha presentado de las calles mayores y cortes del norte, de las calles mayores de Valencia 2020. De Consuelo y de Carla, en el meu caso, Consuelo y Carla visitaran el taller, triaran lo que ellas varen vore convenient, que anaba a ir a ver para la seua indumentaria, que anaba a complementar. El palmito es muy importante durante todo el año, tanto en fallas y se hace calor, las festas de la Mare de Déu, la fira de Juliol, fogueres de Alacant, el duen muchísimo. Y es una peça imprescindible, como imprescindible, por ejemplo, también son los cancantes de Margarita del Txec. Bueno, bueno. Porque ella puede ser la tela bonica, preciosa, divina y todo, pero si no se ve bien y no está bien repartido el vol, no se veía de nada. Y la cintura de velcro, ¿qué? Ah, eso es una maravilla. ¿Mó de lo patentar o qué? Ah, eso es una maravilla. Cuidado, cuidado. Ya te lo digo yo y claro, así no pues tú vosotros los tratjes y lluecen de una otra forma diferente. No te queda igual. Te ves para dins, ¿para qué? Para que llueces, que es para fuera. Exactamente, ¿qué bien lo has dicho? ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? Estaban también los compañeros, además de Margarita de Txec, también los compañeros de Vives y Marí, que tienen ahí una chiquita exposición, pero claro, ellos tienen una chiquita exposición de trabajo de otros años, porque claro, ellos hacen el expolí de la fallera mayor de Valencia, el segundo, segundo y tercer tratje oficial. Pero claro, no se puede desvelar, ahora eso, todavía tienen algunos expolíes. Cuando más digo que estarían, pues igual todos no estaban. El primero en el centro, el de Consuelo, y uno más para caballos negro, el de Carla. ¿Cómo no vas a saber un fil del que has tirado para saber el color del expolí? Pero tú, pero tú te crees que me ha caído una ceguera. Berto oscur, podría ser, porque no se ha dudó. Dugué Carmen Sancho, aquel famoso Berto Oliva, que todos esperaban que fuera Berto oscur, y al final acaba siendo un dora alberdosete. Entonces, no sé, no sé de quin color. Yo tengo el pensamiento de que yo igual me equivoqué. Mira, voy a cuidarme así en público y yo creo que ella va a ir de claret. Pense. Porque la tendencia, de ver es que yo no sé de quin color es el expolí. La tendencia es alternar, ¿no? La tendencia en los dos últimos años ha sido oscura. Tú piensa que Rocío en el 18, Raquel Alario en el 17 ha ido oscura. Alicia en el 17 ya ha ido de un gris morado fortet. Raquel Alario ha ido de granate, un color muy oscuro. Rocío ha ido de color marrón tabaco. Y el año pasado ha ido de un color muy oscuro Marina Cibera. Yo creo que se va a decantar por un tono claret. Como ahora ya no vamos a cambiar la idea, ya lo que diga yo, lo que he dicho ya está hecho. Está el asunto que... No sé, pense, y tengo en mente, això sí que ya no lo voy a decir, tengo en mente dos colores que pense que no he nacido y podría darlo. En el meu pensamiento, pero... Ese permite entrar en otros secretos, pero no es ese. Eso es para hacer una tertulia... Ay, claro, después se lo charrem. Sí, para hacer una tertulia. Pero está que muy chulo, tengo que darles gracias, voy a darles gracias, porque somos compañeros, a veces me hacen portador de estas cosas. Pero voy a darles gracias en nombre de todos los compañeros de la Indumentaria Oficial, a Junta Central Fallera, por el acto que valen organizar. Porque nos han hecho un acto en el que por primera vuelta se ha exposado la Indumentaria durante todo un día para que el público pueda visitar. Pues mira, me agrada, me agrada. Entonces, para nosotros es un apoyo, es solo un día, pero bueno, ya no es solo los familiares y los mitjanes de comunicación. El público en general podía ir a portes obertas a ver la Indumentaria y ver de prop con son todos los productos. El Stolz. Exactamente, eso es de agrair y volen donarles las gracias porque se han portado muy bien. Muy bien, está. Qué muy bien, es que me miras, qué duro. No, no, estén mirando los recursos que portas por arriba. Qué bonito, ¿eh? Sí, porque estoy pegando el bol de ese color de las polis. Tú estás ahí en cara, ¿eh? Tú estás ahí en cara. Bueno, de momento este cap de semana podremos ver los colores que duen en el segundo trato, en las parejas, que están súper guapas, los colores muy fuertes. Y ahora descartando también, ¿no? Ahora descartando colores para... Claro que sí. Yo voy estachando, mira, la mayor ya no de rojo. Fora. Estachado. N'ha dut uno muy claret, un grisiguo claret. Fora. Uno blau marino, un color muy parecido al de marina cibera del año pasado, pero más blau, más agrisado, más blau agrisado. Fora. Entonces, esos ya van fuera. Y esos ya no... Y entén que un color como el que se ha hecho ya, como los trates que ella ha lluído ya como fallera mayor, entén que no va repetir el color porque ya la ha triat en alguna ocasión. No en queden tant, ¿eh? Almenys que repetísca el color. Quins queden? De una otra fallera mayor. Si contemos que queden... No creo que repetísca. El año pasado se le va a dar un trato blanco. Igual una otra tonalidad. N'hi ha moltes formas de donar-li una volta al trato. Tú piensa que el año pasado se le arrasaba al duro y al trato un blanco trencat y Claudia Villodre también había ido de blanco. Pero cuando le cambies el metal al trato, que eso va a perder todo el trato, y le cambies el verde, el trato parece un otro. Las cintas... Fa molt, ¿eh? L'aspecte del trato ha cambiado mucho. De hecho, el de Borgoña de Laura Caballero al de Raquel Alario, que era un color un poco más oscuro, anava a un montón, porque no tenían res que ver. Una tonalidad un poco similar, pero... El Borgoña era roig. Sí, roig fuerte. Era rojo-borgoña, ¿no? Vino. Color vino. Y el de Raquel Alario era el más oscuro. Y el de Gloria era roig, también. Y el de Gloria era roig, Valentino era roig, el más vivo. Además, son unas flores muy vives, muy más llamativas que los otros dos trates. No tenían res que ver. Pero yo creo que no es esa gama. No sé. Yo creo que no. Todo eso tendremos que desgranar o eixina más... Ya queda poquete. ¿Y conocerás mantenedores? Que no conocer más mantenedores en cara de las fallas de los mazos de Valencia. Igual la semana que ve ya pueden decir algo. Hombre, espero que sí, porque ya la propera es la exaltación. Se tendrá que preparar la persona que tenga que hablar. Tendrá que prepararse un discurso. Ay, a ver si somos otros, Doní. Ay, mira tú. ¿Tú qué vols ser de la mazora de los chicos de la vida? Ay, mira, yo qué sé. Pérez, tú querías lo que vengues y ya está. Podemos eixir los dos. Ay, por cierto, he que prepararle un palmito a Pere, que me ha dicho que igual dur un palmito de caballero, que igual ha visto eso, y ahí le agrada y le dices, Pere, yo te voy a hacer llegar a tu un palmito. Tú no patisques que no vas a pasar más calor, criatura. Es que me lo veo en uno de la expo o en una cosa eixina o en uno de juntas entre el fallero, no, hombre. Tendrá que llevar el hombre a una cosa... O en uno de lo comía. Ay, pues en esa venta toda la fila. Todos los músicos, todo lo que duen en la aire, toda la junta directiva venta. Bueno, Ana Muñoz, expectant, sabore también el palmito de Pérez Fuset. Sí, también, igual el Duc antes, antes del Duc antes, el Duc más inexclusiva. ¿Tú creus? Uy, será posible. Ahora, Pérez, no te importará, ¿no? No te importará. Verita, perfecta. Caballo regalado. Muy bien. Y yo, ¿no? Ana Muñoz, gracias. La semana que viene, Gales de la Cultura. Gales de la Cultura, que ahí ni un tema muy bonito, el Sarawage. Ay, si me han donado en algún día. Ay. Mira, tú como un señor con de Oscar, ¿eh? Con de que te den un premio o algo. Pero, a Jolda, ya vuelves a ser mantenedora, el Sarawage. A mí me va a agradar en todo, chicos. Si te conté, no te conté, me hay igual. Bueno, Ana Muñoz, la semana que viene, por el, si te dolen el Sarawage. Y, no sé, si te han querido, pero mantenedora. Yo te conté. Gracias. A mí, sin ser así, el BenzFesta de esta semana. Hasta aquí la sección BenzFesta, con la colaboración de Les Barraques, mestre artesana desde 1975. Vive Simari, fábrica de tejidos. Roa, indumentaria valenciana. Margarita Bercher, especialistas en ropa interior regional.